Bien, vamos a ir a España, que dio el primer paso para salir del confinamiento. Hoy los niños pudieron salir por primera vez a las calles. Nos vamos a España para ver cómo se vivió esta jornada. En aquel país estamos ya con Max Cárdenas en vivo en directo. Querido Max, un abrazo grande. ¿Cómo se vivió esta jornada? Distinta para muchos niños. Veo fotos acá y es tremendamente llamativo. Un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Se pusieron jornada de júbilo. La verdad que esperábamos un día así. Se había comentado ya hace una semana cuando el gobierno había dado el puntapié a esta iniciativa que comenzaba hoy. Y la verdad que con un día de sol generalmente en toda España salieron los niños acompañados por un adulto. Y la verdad que se vio quizás un poco más de gente de la que se podría pensar. Se comienza a cuestionar un poquito si se mantiene y se respeta las señales que ha dado el gobierno de que la gente esté a más de un metro de distancia. La verdad que fue un momento lindo de que realmente los niños menores de 14 años han vuelto a salir a las calles después de más de 40 días de estado de alerta en el cual seguimos inmersos. Pero que al menos ha dado un pequeño paso. Y además porque hoy es un día importante. Porque si bien todavía España tiene numerosas muertes por cada 24 horas. La verdad que en el último día bajó por primera vez en el último mes a menos de 300. O sea, 288 muertes en las últimas 24 horas. Lo que viene a tener una tendencia a la baja cepo que comienza ya a bajar la curva. Los últimos tres días ha bajado ya de 400 fallecidos por día. Así que España comienza a ver la luz al final del túnel. Se comienza a pasar la angustia y ya se comienza incluso a pensar en cómo va a ser la salida escalonada cuando se acabe este estado de alerta. ¿Hay miedo al relajo? ¿No hay miedo a que la curva vuelva a subir, Max? Aparecen esas declaraciones cruzadas también reclamando lo que estamos viendo. Estamos observando acá mientras tú estás al aire donde la distancia social, sobre todo en niños, que es muy difícil controlarla, es menor. Por lo tanto, me imagino que salen voces en España reclamando eso. Sí, absolutamente. Es más, es solamente conversar con la gente, el chat de gente de amigos de acá de España, la cantidad de imágenes que circulan de playas o de balnearios en donde se ve mucha gente concurrida, en donde si fue buena o no la determinación de hacerlo. El mismo gobierno ha dicho que por favor no se relajen las medidas porque si no, otra vez más vamos a tener que vivir confinamientos. Incluso se está pensando en que los abuelos el día ya 2 de mayo también puedan salir a la calle la gente, los adultos mayores. Así que la verdad que ojalá que estas imágenes que se vieron hoy sean sobre todo por el descontrol de la población, que tantos días sin poder salir con los hijos y además con un día tan bonito y un día domingo haya sido una congregación mayor de la esperada. Ojalá que la gente se lo tome con calma, que vaya paso a paso, porque ya el gobierno, cada región, cada gobierno regional, están tomando las medidas para que, por ejemplo, Andalucía, la región más grande de acá de España, que tiene muchas zonas en donde no hay más casos de coronavirus, puedan en un par de semanas más comenzar ya de forma escalonada a abrir, por ejemplo, peluquerías, en unas semanas después abrir los bares. Así que ya se comienza a pensar, al menos en el futuro, algo que no se estaba pensando en las últimas horas, cuando la cifra de fallecidos superaba los 600 por 24 horas. Estoy revisando los temas más importantes que hay en España a esta hora y aparece un hashtag que me parece que va entrelazado a lo que recién conversábamos, Max, hashtag padres irresponsables, donde muchos obviamente están, como existe esta liberación para los niños que vemos ahí en pantalla, exquisitos, corriendo, disfrutando, pero el llamado es a que los padres tienen que ser los cuidadores de los niños que no corran, que no se abracen. Me parece que es muy complicado, Max, tener a los niños limitados a un espacio. Entonces, acá el golpe duro va hacia los papás. Es un tema que ya está siendo trending topic en España hoy. Sí, absolutamente. Además, a seguir las medidas. Por ejemplo, lo que es un adulto por cada niño. No es que si tienen un niño y van los dos padres, no. Un padre por cada niño y que mantengan la distancia, ojalá, de dos metros de otras personas. Por ejemplo, hoy día se veía que había muchos chicos que salían en bicicleta, que se comenzaban a pasear por todas partes, que salían en patines. La verdad que, como dices tú, Cepu, más allá de una medida que pueda tomar un gobierno, creo que cada familia, cada padre tiene que ser responsable, porque con chicos menores de 14 años, sobre todo con los más pequeños, es muy difícil controlar que no entren en alguna situación, que no toquen ciertos materiales, que no se rodee la gente, que no se aglomere. Así que ojalá que esto haya sido solamente del día de hoy, de la euforia, y que ya desde este día a lunes comience a relajarse y que la gente comience a tener más conciencia. Bueno, Max, te mando un abrazo grande y un gusto verte en pantalla. Que estés muy bien. Cuídate. Gracias, Cepu. Un abrazo. Chau, chau.